A la Copa América estamos ahora todos viejitos. Yo estoy viejito, tú estés viejito. Pero el único que la va a jugar... Mira, aquí está. El único que la va a jugar. Espero. Expectativa. Expectativa. Ah, viste, pero... Mira cómo te quiere la gente. El gran goleador. ¿Y qué son las expectativas que tienes para esta Copa América, Pablo? Siempre las Copas América son especiales. Son lindas de jugar. Te internan un mes. No, sí, claro, si llegas a la final. Me pasó mi última Copa América que yo juego en 2019. Hubo un mes encerrado. Muy enfocado, jugamos la final con Brasil. En la que perdimos 3 a 1. Pero... De verdad, jugaron esa final ustedes con Brasil. Espectacular. Pablo, ¿cuántas Copas América piensa más en jugar? No, esta es mi última, asesino. Esta es mi última. Tu última. Sí, si Dios quiere tenerlo. Puedes jugar hasta 42, 43. No, no, yo creo que está bien.